rumbo a los 200 mil suscriptores en la plataforma principal si es la primera vez que conectas con nosotros espero que esto te agrade y que decidas suscribirte y que caramba pertenezcas a una comunidad que sigue creciendo porque somos también el otro canal también somos de radar 3.0 nuestra plataforma internacional y también donde se cae el show nuestro programa de radio junto a mario herrera y gabriel cordero todo esto gracias al apoyo de gente como tú que se suma que va a activar la campanita y que va a compartir estos contenidos en sus redes sociales gracias de antemano el diálogo nacional por el tema de la reforma país es uno de los temas tendencias pero el hecho de que nadie se enfoque en el aspecto que es la chispa y que es la causa de que tengamos este tema pues nos obliga a nosotros a poner el punto sobre la i al respecto y es que este no es el primer gran diálogo nacional que se hace para una reforma profunda del país no 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 se intentó hacer en el primer gobierno de leonel fernández en los gobiernos de danilo medina se habló de un pacto fiscal se habló de un pacto eléctrico y esas frases escondían detrás eso lo que se está tratando de montar hoy un diálogo aún así me van a disculpar los más acérrimos ortodoxos seguidores del prm la gente más fanática de ese partido porque mucho me temo que el suso dicho diálogo nada tiene que ver con una convicción personal del presidente luis abinader de que república dominicana en este punto necesita que los sectores de poder se pongan de acuerdo para producir una reforma que impacte positivamente en términos socioeconómicos y hasta culturales no eso no tiene que ver absolutamente nada con lo que acabo de decir o más bien con lo que se nos está tratando de vender lo que hay aquí señores es un punto de quiebre en el sector económico de república dominicana al más alto nivel y aquí comienzo a revelar por qué es que se le impone la necesidad de un diálogo al presidente luis abinader y por qué razón a él no le queda más remedio que acatar eso y eso va de la mano con el tema que él de las famosas alianzas público privadas y es que el sector empresarial de este país tras ver lo que ocurrió con la familia vicini y danilo medina de que a pesar de cerrar tantos negocios a pesar de llevarse tan bien nada de eso impidió que no pudiesen ponerse de acuerdo con el tema punta catalina y que vicini tuviese que verse obligado a sentarse con luis abinader a hacer ese negocio desde cero y por qué traigo ese tema dentro de este porque esa es la razón señores ese es el punto de inicio del bendito diálogo hay una agenda dentro del tema de las alianzas público privadas que el sector empresarial de nuestro país quiere que se cumpla más allá de la permanencia de luis abinader en el cargo una especie de continuidad de la cosa pública pero no tanto por un asunto de estado sino más bien por un asunto económico y la razón por la cual tenemos a el expresidente hipólito mejía tenemos a leonel fernández en ese suso dicho diálogo e incluso hasta el mismo danilo medina es entre otras cosas porque esos elementos ya citado entre otros de poder tienen que ser testigos es una manera de asumir un compromiso en el caso de leonel si usted vuelve a ser presidente mire lo que tenemos aquí usted tiene que responsabilizarse de cumplir esta agenda dentro del marco de los negocios que el sector empresarial va a hacer con el estado o sea que ya no se trata de que si hay un cambio de gobierno yo tengo que volver a sentarme contigo a explicarte el asunto desde cero que yo cuadré con el presidente anterior no 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 eso sigue bateo y corrido esa es la causa por la cual tenemos de manera imperiosa y si se quiere hasta sorpresiva este su dicho diálogo de reforma país que según se nos vende lo que busca es mejorar el clima socioeconómico de nuestro país pero para las masas no señores ese es el cuento de hadas lo que hay es un punto de quiebre y los empresarios quieren tener lo suyo como se dice un buen dominicano a cuarta chuleta que pase lo que pase sea pato o gallareta la cosa siga ahora usted quiere ver dónde se expone lo que acabo de plantear y de qué es así en algo muy simple los mismos empresarios que guisaron con danilo medina son los empresarios que están guisando con luisa binader empresario número uno manuel estrella el hombre que casi se las va a las trompadas con danilo aunque tiempecito después estuvo de los mil amores con él en perú ese señor fue el mismo que luis abinader tras salir de la casa de este en santiago dijo que habló con manuel y que se comprometió a darle continuidad a algunos temas algunas obras que venían ya del gobierno pasado entiéndase danilo medina empresario número dos josé miguel gonzález cuadra el mismo de la barquita el mismo de urbe el mismo de domingo sabio que todavía ni josé ignacio paliza ni el mismo presidente luis abinader ha respondido la interrogante que hicimos de que si josé miguel gonzález cuadra sigue a cargo de urbe y señores el otro gran empresario está al lado del presidente en el ministerio de la presidencia ese empresario o sus empresas también hicieron hicieron negocios con el gobierno pasado y así sucesivamente otro empresarios que estuvieron en la cola con danilo medina y que lo están ahora con luis abinader esa es la razón por la cual se necesita el bendito diálogo por un asunto de continuidad macroeconómica y digo macroeconómica porque estamos hablando de muchos millones el sector empresarial se cansó de esa vuelta de que si hay un cambio de gobierno tienen que resetear lo todo o en muchos casos los proyectos se quedan estancados porque esa es una manera que tiene el gobierno nuevo para presionar para que el empresario se ajuste al esquema de el nuevo grupo político los empresarios no quieren más eso y lo que están buscando es juntar a toda esa gente y comprometerla en una agenda más allá de las próximas elecciones dicen por ahí y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre vamos a ver después de esto esto que usted ha visto qué tan libre nos hará esta revelación farmacia medicar gbc la farmacia de los dominicanos con un 20% de descuento en todos sus medicamentos se une a la parrilla de marcas de impolíticamente correcto ya lo sabes hay una farmacia medicar gbc cerca de ti y recuerda tienen un 20% de descuento en medicamentos que en situaciones apremiantes nos funciona bastante bien joven empresario dominicano tienes una mano más que amiga en se procur para blindar en términos jurídicos tu empresa con sus asesorías corporativas igualas que van de la mano de tu presupuesto sin ser una carga para el mismo protege tus intereses protégete tú no se preocupa lo peor que te puede pasar cuando estás frente a un gran oponente y vamos a imaginar esto como si fuese un juego de básquetbol es tener a un jugador que se crea una encarnación de michael jordan que no pasa la bola las tira todas y le echa a perder la estrategia al manager de ese conjunto pareciera que algo similar estuvo a punto de pasar o pasó y quizás se recogieron un poco con la barra de abogados de jan alain frente a jenny berenice y a wilson camacho porque en una entrevista que le hicimos a carlos balcácer y que va a estar circulando en el otro canal danio di santos el que se sumó hace un tiempecito luego de vialli pumarol y su colega a el equipo de defensa de jan alain dice que lo que le ocurrió al mayor santana de la cruz él lo visualizaba en el marco de un acto de digamos de inseguridad ciudadana común eso lo dijo en la entrevista pero ahora para sorpresa de nosotros vemos que él se ha sumado a la línea narrativa de los abogados vialli pumaroli y sus colegas en cuanto a que aquello tiene cocorícamo que está raro porque el mayor santana de la cruz estaba investigando un robo que se habría hecho en la casa del ex procurador y que le iba a entregar ya el informe del mismo a a ellos a los abogados y que justo cuando iba a ocurrir eso ocurre el tema aquel que se lleva a ese señor de este plano lo primero que tenemos que analizar breve es porque la disociación de líneas narrativas de carlos balcácer como abogado y vialli pumarol y su equipo uno no sabe si carlos balcácer a partir del hecho de que es un nombre no sólo sonoro sino de peso e influyente de cara a figuras de jueces y la misma jenny berenice porque tenemos que recordar que jenny berenice tuvo un encontronazo muy feo con carlos balcácer creo que fue el único abogado que la llevó a ella al banquillo de los acusados por un asunto un juicio me parece que ha sido el único en la carrera de la magistrada que la hizo pasar por ese proceso ese es carlos balcácer quizás carlos vino tenía su estrategia y dentro de la misma estaba categorizar esto como un elemento de mucho más que se circuncribe al ámbito de la inseguridad ciudadana pero ahora lo vemos hablando de que si sumándose a la línea de vialli pumarol y compañía esto me hace incluso señores me hace hasta dudar de la veracidad aunque uno no tanto guiado por aquello de que piensa mal y acertarás sino de que ese cambio de repente me hace pensar hasta que hasta qué nivel podría en verdad ser cierto el tema de la investigación en sí ojo yo no estoy descartando que lo que le pasó al militar al mayor santana de la cruz no tenga que ver directamente con jan alain y lo que está pasando él para mí eso es un hecho para mí a ese señor lo despachó un elemento no sé quién del partido al cual él pertenece o quizás pertenecía porque no es verdad que ni a jenny berenice ni a luisa binader le conviene que le pase nada al entorno de jan alain no les conviene pero hay elementos del otro lado que quisieran estar un poco más seguros amedrentando de esa manera al ex procurador ahora lo que sí tenemos que poner en tela de juicio es la veracidad de la investigación en sí y que carlos balcácer se sume a última hora a esta versión no hace más que delatar que carlos balcácer no se sentía bien al menos no de entrada sumándose a eso y que luego lo convencieron para que se meta en ese tren o se suba a ese tren pero ese decolaje entre entre el equipo de vi allí y él lo que hace es poner en duda la objetividad de que existía esa investigación e incluso la veracidad del tema del robo en la casa de jan alain ustedes me están copiando por dónde voy porque ese es el mismo ex procurador que le envió una carta a luisa binader victimizándose luego de eso mandaron unas flores fúnebres unas rosas fúnebres a la casa de él y nosotros en un análisis planteamos que eso era un libreto del mismo para victimizarse entonces si yo creo que son capaces de eso yo no puedo creer entonces en la veracidad de que hubo un robo y de que ellos están investigando ese robo y de que el elemento que estaba haciendo la investigación un día antes de entregar todo lo despachan de este mundo es a eso a lo que me refiero cuando planteo que esa falta de sincronía entre carlos balcácer y ellos no hace más que delatar que ese cuento o esa versión no es real es nuestro análisis es la lectura que hacemos porque en verdad deja muy mal parado al propio jan alain que una parte de sus abogados planteen un hecho x y que el otro que es quizás el principal me refiero a carlos balcácer diga que no que eso no es así para después sumarse entonces a la versión de los otros ellos y y y y y y y y